Luego de varios meses de incertidumbre y dificultades, nos alegra informarle que hoy la colonia del Club Esporme Unido es un hecho. Contamos con amplios espacios para los chicos y chicas, los cuales nos permiten cumplir adecuadamente con los protocolos sanitarios. Dos gimnasios, teta amplio y dos cuvarios, dos quinchos, espacio verde y mucho más. Guarda guías y profesores con experiencia y capacitación. Estamos listos para recibirlos, los esperamos.